bienvenidos gamers a un nuevo vídeo de os y ds en clash royale hoy estamos con el titan brawl que es un nuevo juego que he empezado a probar esta semana me lo aconsejaron y la verdad que está muy guapo hace una mezcla entre los movas y clash royale vale todo en tiempo real como ya sabéis son los juegos que a mí me gusta ese es el equipo que yo estoy usando vale y ahora os enseñaré un poquito cómo funciona el juego esto va a ser unos primeros pasos unos consejos para empezar ya veis que yo solo soy nivel 6 he jugado unos cuantos días y he llegado a la liga de fuego 5 vale solamente os quiero enseñar como veis esto es la campaña vale es lo primero que deberíais de jugar vale lo primerito que habría que jugar sería la campaña que una vez que te pasen la campaña te dan a ese héroe de fuego que veis que tengo yo ahí vale la chica demonio que tiene sosteniendo el fuego vale y ahí es donde lo vemos vale este es un clan donde entrado actualmente no vale para nada los amigos si valen puedes pedir fichas como ves ahí yo estoy pidiendo 5 de esas normales y uno de los personas que agregado estaba pidiendo otra esta es la pantalla de creación de equipo vale yo ahora mismo juego con ese equipo vale y aquí abajo veis que son las cartas de totem yo sólo tengo a zeus vale hay tres cartas de totem que sería zeus que es el neutral vale esto es ni ofensivo ni defensivo luego la carta verde que veis a la izquierda vale la primera serían defensivos y la segunda serían ofensivos no me ha salido todavía ninguna vale luego tenemos las cartas de héroes normales que son todas estas que los tenemos comunes raros que son los azules vale estos de aquí y luego vendrían los épicos que son los últimos como os digo al acabar la campaña os regalan a la que yo tengo aquella ahí arriba y luego me ha salido el panda vale y por último tendríamos a los titanes que yo lo único que tengo es este vale que jordan que es el que te regalan al principio y luego habría otros cuatro titanes que habéis visto por ahí que se irán desbloqueando abriendo cajas vale os vuelvo a enseñar la campaña porque es bastante importante vale que la hagáis luego estas son las misiones que te regalan vale tienes dos misiones normales que son una de cofre de bronce y otra cofre de plata que te dan cada tres horas y una especial que te da un cofre de oro cada 12 horas vale está bien que las hagáis luego en la tienda os regalan un cofre que es este que veis aquí del rubí vale cada ocho horas ahí lo veis caja gratuita vale es a cada ocho horas te dan una está bien vale para ellos llevando algo vamos a abrirlos y a ver qué nos sale mira me da unas gemas que como veis las tengo ahí arriba unas fichas de un héroe y otras fichitas por ahí vale aquí hombre hemos desbloqueado un campeón increíble todo guapo toma ya otro campeón más este es especial además creo es a ver si es de los raros ahí le tenemos vale lo que pasa que hasta que no le vaya subiendo de nivel este creo que le daba un escudo a los minions o algo así verdad si ahí está vale no este le da un escudo al totem hay otro mejor hay uno que le da un escudo a los minions que está muy guapo vale lo que pasa que tengo muy poquitas cartas todavía esta es la de oro a ver qué nos da bueno no nos ha dado héroe nos ha dado unas cuantas fichas y de gordon 17 muy guapo tío y tres fuegos los fuegos naturaleza y esas cosas sirven para subir las habilidades de los personajes y esta es la de bronce que es la que menos te da pero bueno también hay que abrirlas no que todo viene bien veis ahí como me faltan tres fichas para subir a gordon a nivel 5 que cada vez te van costando más vale aquí veis cómo se sube por ejemplo esto cuesta cinco minutos vale la siguiente 15 y la siguiente son seis horas vale yo a gordon este vídeo ya está grabado vale pero a gordon ya lo he subido y aquí veis lo que va costando es subir ligas vale al principio una estrella las dos primeras luego dos luego ya entras en plata que va siendo algo más decente son tres la verde son cuatro las diamantes son cinco y la de fuego que donde yo estoy son cinco vale el objetivo es llegar hasta esa liga en esa última liga en ese último rango vale ahí nos van a dar cada vez que se acaba la temporada 200 gemas 10 cajas de oro y tres cajas platino vale las cajas platino valen mil gemas cada una es el objetivo antes de que se a jugar quedaban siete no sé si duran una semana o dos hasta que no se acabe no os lo voy a poder decir vale vamos a jugar una partida y así vamos viendo cómo se juega este juego que realmente es lo más importante no cómo se juega al juego y cuál es la función habéis visto los héroes el tótem el titán y aquí vamos a ver vale empiezas tú estás en la izquierda al otro en la derecha hay tres mapas vale nos ha salido este otro que tiene dos torres cada uno y otro que tiene ninguna torre vale aquí veis como nosotros tiramos por arriba a nuestro héroe vale para ir matando sus unidades y las suyas van por las nuestras van por abajo allí atacando porque él ha sacado su héroe ahí arriba vale veis como su héroe ataca directamente a esa torre que es la que se pone y ahora veis el maná que tenemos abajo no pues ahí tiramos la habilidad para matar al héroe el maná se va recargando poco a poco vale hay que tener cuidado con la gestión del maná porque es muy importante vale gestionar bien tus recursos ahora como veis ha tirado el panda nosotros también y le tiramos la habilidad para acabar con todos sus crips porque esa habilidad de este de este héroe afecta a toda la línea vale por ejemplo la de la de sabrina que es la bruja está épica sólo afecta a un héroe vale pero la del panda afecta a toda la línea y la podemos usar para limpiar vale que está muy bien luego veis cómo se van cargando los héroes vale que no me da tiempo a contaros tantas cosas ya tenemos disponible a zeus esos son aleatorios vale y el último que se desbloquea siempre es el titán vale yo tengo a gordon pero hay mucha gente que tiene al dragón que es bastante superior para mi punto de vista lo que pasa que a mí no me ha salido todavía vale vamos a ver saca otra vez a sabrina ahí para matar nos está congelando con el de hielo muy bien pero bueno con él con la habilidad de tor hemos conseguido matar a scripts y vamos a ver cuál es el titán que traen ahí tenemos otra vez al panda vale guardamos el maná para cuando suelta los scripts poderlos matar ahí viene con el dragón como digo que para mí es bastante superior vamos a ver si tira la habilidad para que veamos cómo barre a todos los héroes de una línea vale por lo que vamos a tirar a sabrina por abajo para que no la mate fijaos el daño que hace con una sola habilidad se ha matado un héroe y a los otros los ha dejado tocados vale sin embargo la de gordon es unipersonal y como tenía tarjeta de la sabrina que ya estaba casi muerta pues la verdad que nos ha salido bastante mal se está acabando la partida no hemos llegado a la torre no hay problema vale en este juego se deciden las partidas o bien si llegas a la torre que te dan dos estrellas o por quien gana más calaveras vale vamos a ver si conseguimos ahí otra calavera y estamos 8 a 8 vamos a ver si esa también no la podemos hacer el de abajo que también va a morir el nuestro 89 para él se está acabando quedan 40 segundos vale pero bueno ese también lo podemos matar yo creo ahí está ya nos saca 2 vamos a ver ahora bueno ahí nos empatamos a 10 y vamos a ver ese dragón que me la ha liado bastante parda vamos a ver si nos merece la pena sacar los héroes o no esa torre nos va a dar una estrella también si conseguimos acabar con ella la de abajo me refiero ahora vamos perdiendo por 1 hemos empatado y con la torre nos ponemos por delante 12 a 11 vale quedan 10 segundos ya nadie va a tirar la torre así que consiste en no perder muchos héroes y que él pierda alguno todavía vale 7 12 11 a ver ese dragón vale el 13 el nuestro abajo va a morir 12 13 12 se acaba 14 12 hemos matado a sabrina arriba hemos ganado la partida pero sólo nos va a dar una estrella vale si consigues acabar con la torre del rival te darían dos estrellas que es lo suyo porque así avanzaría mucho más rápido habéis visto las 14 calaveras que han llenado el cofre pero necesitas 16 y te dan una recompensa esa es una diferencia de este juego con otros muchos free to play vale aquí cuanto más juegues más recompensas vas a obtener no son recompensas muy grandes vale porque te suelen dar bueno vamos a jugar otra vida vale vamos a ver qué tal se nos da esta partidita a ver si conseguimos al menos las cuatro calaveras que nos faltan vale para poderos enseñar cómo dan premios siempre por jugar que están muy bien y podéis jugar todo lo que os dé la gana porque cuanto más juguéis pues más premios vais a conseguir vale que al fin y al cabo pues es lo más interesante de este juego no ir consiguiendo premios desbloqueando héroes y cuantos más tengas pues mejor hay que subir las ligas como os enseñaba antes vale porque cuando se acaba la temporada te dan más premios por quedar más arriba además cada liga que subes te da un cofre vale y una vez que llegas a las de diamante creo que son estas plateadas que ya necesitan cinco para subir te empiezan a dar cofres de oro por cada liga que subes que los cofres de oro están muy bien bueno de hecho cuestan 250 gemas vale cada cofre de oro o sea que pensar que están bastante bien luego está el cofre de diamante que ya cuesta mil gemas y tiene más posibilidades supuestamente de que te salga algo bueno mira este es otro mapa vale como decía antes antes no salió el de una torre arriba y otra abajo este mapa por ejemplo no tiene torres de un mapa rápido agresivo y luego tenemos el mapa que tiene dos torres arriba y dos torres abajo que es posiblemente el mapa más defensivo y más complicado de finalizar veis ya tenemos una corona con este hoy corona ya me mezclo todos los juegos una calavera y con esas dos vale ya estamos llegando al final vamos a tirarles y podemos la habilidad de sabrina vale para hacerle más daño aunque ya nos ha tirado ya nos ha tirado allí una ya nos ha tirado allí otro héroe vale al final la hemos guardado vale y hemos tirado eso para matar a los clips que venían vale ahora ya tenemos a torres y podemos tirar la habilidad de torre aunque nos maten a otro personaje se acabará la partida y está se queda la tormenta ya dándole se acaba y si hemos ganado 5 ha estado muy justo vale pero 5 calaveras miras ahora cómo nos van a dar el premio vamos allá a ver mira nos da una ficha vale de un personaje raro lo cual está bien y ves cómo nos van a dar dos estrellitas vale una por ganar y una segunda por tirar totem destruido vale 5 subimos a liga 4 de infernal vale o de fuego o como se llame esto vale y ahora podemos cobrar la recompensa que vais a ver cómo nos da como nos dan un cofre de oro solamente por haber subido de rango lo cual está muy bien vale veis ahí en el 4 te sale un 1 para que lo pinches y ahí te viene obtener recompensa 1 de oro y veis que si acabamos aquí nos darían 1 de diamante que de ahí ya sube desde la 5 a la 4 ya ha subido 1 de diamante y 5 de oro en lugar de cofres de plata y de oro y 100 gemas vale aunque como os digo lo más importante es conseguir llegar al último rango que de ahí ya no se baja exactamente ahí de ahí ya no se baja y ya te aseguras esa recompensa cuando se acabe la temporada que cuesta bastante conseguirla por lo que están bastante bien creo que ahí te va saliendo donde están tus amigos creo que está bastante bien para un principio así algunos conceptos básicos y para que podáis aprender a jugar poco a poco la semana que viene ya haré otro cuando tenga un poco más de conocimiento y podamos abrir unos 30 o 40 cofres que los voy a guardar para poderlos abrir hasta aquí todo gamers si os gusta darle a me gusta violentamente para poder hacer más vídeos de titan browse y un saludo